Bienvenidos, continuamos con las lecturas y narraciones de las lecciones de la Escuela Sabática. Seguimos y estamos con la lección número 7 para el 17 de agosto de 2024, Instruyendo a los discípulos, parte 1. La lectura para hoy jueves 15 de agosto, La persona sana en el infierno. Lee Marcos 9, 42 al 50. ¿Qué tienen en común las enseñanzas de Jesús de este texto? A primera vista, este pasaje parece un conjunto de enseñanzas dispares de Jesús agrupadas sin una razón en particular. Sin embargo, una mirada más cuidadosa revela que cada enseñanza sucesiva contiene una palabra clave que la vincula con la anterior. El pasaje que irá en torno a tres términos o expresiones principales que hacen avanzar la instrucción paso a paso. Ocasión de caer, fuego y sal. La primera enseñanza es acerca de los pequeños en referencia a los nuevos creyentes. En el reino de Dios se encomienda a los maestros y a los líderes la responsabilidad de velar por estos nuevos conversos con especial cuidado a semejanza de los requerimientos éticos del Antiguo Testamento para el cuidado del más vulnerable en la sociedad de antaño, las viudas, los huérfanos y los extranjeros. Jesús habla hiperbólicamente de que sería preferible ser ahogado en el mar antes que hacer pecar a uno de estos pequeñitos. La expresión clave, ocasión de caer, conduce hacia la enseñanza más prolongada dentro de este pasaje. Dos dilemas confrontan al lector. En primer lugar, ¿está Jesús realmente enseñando a la gente a amputarse un brazo, una pierna o sacarse un ojo? Segundo, ¿está enseñando la existencia de un infierno eternamente ardiente? La respuesta a la primera interrogante es no. Jesús no está hablando en forma de mutilación, algo que en el judaísmo rechaza. Algo que el judaísmo rechazaba. El Señor está empleando una hipérbola o exageración para establecer su punto. La pérdida de una mano, un pie o un ojo es algo terrible. ¿Cuánto más desastroso debería ser para el cristiano el hecho de pecar? La segunda pregunta también recibe una respuesta negativa. Jesús no está enseñando la existencia de un infierno eternamente candente. ¿Cómo? Lo sabemos. Primero, porque el pasaje contiene un cierto tono humorístico. Imagina a una persona entrando a la Jerusalén celestial con un solo ojo, pie o mano. Considera luego la idea de que ciertas personas anatómicamente completas fueran arrojadas al infierno. ¿No debería ser a la inversa la persona saludable en el infierno? De eso se trata el género comedia. Una comedia tal acerca de un asunto tan serio lo conduce a uno a considerar que Jesús está ilustrando un punto mediante una hipérbola o exageración. El pecado es algo que debería ser tomado en serio, que sería preferible perder una mano, un pie, un ojo en lugar de caer. En cuanto al infierno, lo eterno de él son sus consecuencias, no su fuego, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo único para que todo aquel que cree en él no perezca, sino que tenga vida eterna. Quienes se pierden no se queman para siempre, en lugar de ello mueren para siempre una gran diferencia. Bendiciones, sigue el Ministerio de Ventumundo, el canal que transmite mensajes de esperanza. Lo pueden buscar en Facebook, lo pueden buscar en YouTube.